hola mis amigos si ustedes van a ir a shot show 2020 vengan chequean mí porque yo voy a estar ahí todos los cinco días en shot show 2020 en el bus de que doble vea les vamos a enseñarles todas las nuevas armas que nosotros vamos a sacar y también vamos a enseñarles otra vez el qrf manual y el mag 2 si van a estar en las vegas y van a visitar el shot show 2020 chequean nosotros y yo voy a estar ahí donde podemos tomar fotos en el shot show 2020 en el kwa área ahí nos vemos